Buenas noches, buenas noches, tardes, mañanas, sean todas y sean todos bienvenidos. Para el día de hoy vamos a estar dando una pequeña conferencia relacionada a la obumancia, conocida popularmente como la limpieza o limpia con el huevo, que eso puede variar en cada país. Voy a dar un tiempo ya al finalizar para responder de pronto sus dudas o preguntas que tengan en relación al tema, pero por el momento vamos a ir iniciando y ya contestaré. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Muy bien, la obumancia. Fíjense. La obumancia es una herramienta antiquísima, de hecho sus orígenes o los registros más antiguos son precisamente de Tailandia. Ya posteriormente en relación a América se popularizó muchísimo en México principalmente por toda la exportación que se dio en ese periodo y ya bueno, el resto del mundo la conoce. La obumancia, a diferencia de otras prácticas adivinatorias, no tiene como un esquema fijo, no hay una forma de interpretación que se pueda repetir, hay personas que de hecho tienen una visión muy diferente, por eso es que es algo complicado el poder comprenderla a profundidad, pero no significa que no sea una herramienta bastante útil para llevarla a cabo. Primero que todo, ¿por qué el huevo? ¿Qué es lo que hace del huevo una herramienta tan poderosa para limpiarnos a nivel físico, a nivel energético, espiritual e inclusive ante cualquier situación de nuestra vida? Eso es lo que ha hecho que esta herramienta haya sido tan empleada y que todavía a la fecha se mantenga. Sí, pero todo tiene un porqué y precisamente tiene que ver en este caso con el huevo. El huevo no es cualquier cosa como podemos nosotros apreciarlo, sino más bien es una herramienta o un elemento que ha estado vinculado al origen de los tiempos. Por eso vamos a encontrar que en diferentes tradiciones del mundo el huevo es una herramienta sagrada, considerada una representación de la creación. Y por eso podemos encontrar, por lo menos en la religión órfica, que ya era llevada a cabo por muchos sabios de la época. En que el huevo era empleado principalmente como una forma de representar a la divinidad en su aspecto creador. De hecho, para ello, Fanes Protógenos, que es el dios que dio origen a toda la existencia, parte precisamente de un huevo. Y eso lo vamos a poder observar en diferentes mitologías, como también sucede con los hindúes, que podemos encontrar el término Hiranyagarbha, que significa huevo útero de oro, de donde nace principalmente Brahma, que es el dios creador. De hecho, el término Brahmanda, que se utiliza para hablar del principio de expansión de la existencia, significa Brahm, que es creación, y Amda, que significa huevo. Entonces, todo parte, según la cultura hindú, de un huevo. Y esto es un concepto que se remonta desde la antigüedad. Como podemos verlo, entre los heliopolitanos, entre la dodaica, en Memphis, también se tenía la misma creencia. De hecho, la Hermópolis, que fue una ciudad muy importante por los avances científicos, espirituales, astrológicos, astronómicos, el dios patrono de ellos es el dios Diehutí, popularmente conocido como Thoth. Y este dios, precisamente, con su cabeza de ibis, que es un ave de Egipto, pone un huevo del que nace posteriormente Ra y los demás dioses. Incluso dioses que no tienen alguna similitud con las aves, como sucede con la diosa Maat, también se considera como una diosa gestadora, que pone un huevo. Y Hathor también hace exactamente lo mismo. Inclusive, en las religiones africanas, más que todo en Nigeria, se cree que el dios Eolorum, que es el Padre del Cielo, le pide a su hijo Ododugua que precisamente llevase al infinito, al espacio que era representado por el mar, un saco de tierra, un huevo y una gallina, de la que posteriormente germina toda la existencia y con esto los orishas o dioses principales. Entonces, primero que todo, nos damos cuenta que no es un elemento cualquiera, ya que siempre, en todas las tradiciones del mundo, se ha visto como el punto de partida de la existencia. Inclusive, en la física cuántica, con todo el tema del estallido, del Big Bang, esta famosa gestación se da a partir de la acumulación de las primeras partículas que al entrar en comprensión y tener una presión tan intensa, termina estallando. Y la terminología es precisamente el huevo cósmico, porque generó, en base a los estudios de la cuántica, una forma muy similar a lo que es un huevo. Por lo tanto, no solamente la parte espiritual o religiosa del mundo atribuye el huevo como parte de la creación, sino también en el lado científico. Pero todo tiene una explicación. Cuando nosotros estudiamos genética y atómicamente un huevo, particularmente es simplificado o es verificado como si se tratase de un planeta. ¿Por qué? Porque tiene los mismos polos electromagnéticos que tiene la Tierra y otros cuerpos celestes. Tiene el mismo ADN y el ARN que hace que el genoma humano se dé. Por lo tanto, es una manifestación perfecta, no solo de nuestro planeta, sino de la vida en ella. Entonces, ahí es donde entra el por qué el huevo hace lo que hace. Si ustedes se dan cuenta, las farmacéuticas, las cosméticas y otras empresas hacen uso de animales que tengan precisamente el mismo ADN y ARN humano, como los monos, las ratas, los cerdos, entre otros. Inclusive en Perú se utiliza en muchos lugares el cuy, que es un tipo de roedor, para hacer limpias. Pero es simplemente porque repite el mismo esquema genético. Inclusive la ubicación de órganos y otros elementos son exactamente similares al ser humano. Ahora, lo mismo pasa con el huevo. El huevo, en todo sentido, es como un escáner. Cumple el mismo patrón energético de nosotros y de todo lo que existe en nuestro planeta, por lo que gracias a que él no ha nacido, sino simplemente una materia en desarrollo, es que tiene la facultad de absorción, no solamente de temas energéticos, sino también del tipo físico, por lo que permite, por medio de su interpretación, hacer un estudio de lo que el huevo es ahora. Para nosotros hacer una limpieza con huevo tenemos que tomar muchos aspectos que son importantes, como el día, mejores periodos, el tipo de huevo, cómo protegermos, cómo se utiliza, de qué forma se pasa, qué elementos se deben aplicar, porque no hay que tomárselo a la ligera. No es difícil pasar un huevo, no hay que tener una maestría para hacer una limpieza, pero sí para estudiarlo, o para trabajar, o limpiar a otros pacientes, sí es muy delicado, porque hay un intercambio energético en el cual nos podemos ver presas. Ahora vamos a explicarlo un poquito. Primero que todo, ¿cuál es el mejor huevo? Si hablamos a nivel esotérico, el huevo de una gallina negra, porque el melanina de la gallina hace que su facultad de absorción sea mucho más poderosa, ya que el negro, siendo un valor acromático de ausencia de luz, tiene mayor capacidad de recoger las energías. Sin embargo, no es fácil encontrar un huevo de este tipo, pero sí se recomienda usar huevos orgánicos o de granjas felices, porque el utilizar alimentos o un tratado muy limitante a la gallina va a generar que la composición atómica del huevo, aparte que sea irregular, se repitan patrones que van a interrumpir la lectura. Entonces tenemos que tratar de usar los huevos que, si bien son los más caros, nos van a dar los mejores resultados en cuanto a la interpretación. Los huevos de grandes empresas, de supermercados, de pronto pueden ser la prueba, agarrar varios huevos, partirlos y van a ver que se repiten los mismos patrones que no son sanos como tal. Entonces no es la mejor opción. Lo que no se recomienda es un huevo refrigerado, porque al momento que nosotros lo introducimos en una nevera, la nevera tiene muchos campos, no solamente electromagnéticos, radiaciones verdes, rojas y azul, sino también está unido a muchos elementos como los alimentos, la carne y otras cosas. Y todo eso tiene una información energética. Entonces el huevo, estando ahí, va a absorber esas radiaciones. Y la información no va a ser precisamente la mejor. De hecho, se han hecho muchos estudios que no se recomienda la refrigeración del huevo. Un huevo se puede consumir fácilmente cuando está en un medio ambiente natural. De hecho, si ustedes, por ejemplo, agarran un vaso de agua y sumergen un huevo, se observan que el huevo flota y más aún, si el huevo se inclina a un lado, ya eso es un indicativo de que el huevo es viejo, que puede tener más de 20 días, por lo que incluso no se recomienda para la alimentación. Por el contrario, si el huevo se sumerge y se mantiene en vertical, el huevo todavía es fresco. Entonces también tenemos que tomarlo en cuenta, porque un huevo viejo se va debilitando la chalaza, se va debilitando la yema y eso va a hacer que al momento de su manipulación surjan signos que no son reales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si hablamos de los días, depende. Si hay una necesidad, si hay algún problema, si estoy pasando por un tema y yo necesito limpiarme, me limpio el día y el momento que sea. Fue un cementerio, estuve en un lugar muy denso energéticamente, me siento mal, me limpio. Pero si vamos a la práctica, cuáles son los mejores momentos, tenemos que la fase menguante de la luna es la mejor opción. De hecho, la luna nueva, que ya estamos en ella, es bastante buena porque los campos energéticos facilitan la absorción por parte del huevo, porque las limpiezas terminan siendo mucho más efectivas en ese periodo energético. Pero también hay que considerar que los días como el sábado y el martes también son muy buenas opciones porque vibracionalmente están cargados con una energía que facilita la expulsar, limpiar y contrarrestar energías negativas. En relación a las horas, se recomienda mejor el natar de noche porque los campos yin son mucho más activos, lo que facilita la absorción del huevo. Pero realmente lo de las horas no es tan complicado como vendría a ser las fases lunares. Así que siempre yo les recomiendo a mis alumnos por lo menos limpiarse una vez al mes, a veces dos veces, dependiendo también qué hacemos, los vínculos, las personas, porque el huevo es una herramienta que nos puede ayudar a tener una higiene espiritual saludable y es una forma de contrarrestar. No debemos esperar sentirnos mal para hacernos una limpieza. Por el contrario, hay que siempre periódicamente limpiarse, pero nunca se deben pasar muchos días seguidos. Máximo, y si fuese necesario, tres días. Porque el pasarte huevo y huevo y huevo y huevo y huevo y huevo, eso te va a restar energías positivas y no te va a favorecer. Eso es como limpiarse constantemente con sal, tampoco es la mejor opción. Si hablamos de cómo se debería pasar un huevo, realmente por mi práctica y lo que yo había experimentado en varios países, lo que importa principalmente es el intercambio de energía y contacto físico, si se hace presencial, de el paciente y el huevo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por lo menos tengo un huevo y lo tomo entre mis manos y hago 20, 30 respiraciones profundas, me quedo unos minutos orando, decretando, pidiendo, ya automáticamente el huevo comienza a absorber esas energías. Porque yo he conocido dos ovomantes que son increíbles, casi que sobrenaturales por todo lo que logran, y ellos ninguno hacen ese pasada del huevo que conocemos habitualmente. Simplemente se lo dan al paciente, lo tienen en un periodo de tiempo, la persona, el terapeuta va rezando, pidiendo no sé qué, y ya, no lo pasan por el cuerpo. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es precisamente el contacto directo con el cuerpo, pasándolo siempre desde la cabeza hasta el pie. Nunca de abajo hacia arriba, porque los campos energéticos del cuerpo son más sutiles en la parte superior y más densos en la parte inferior. Entonces la idea es, del plano sutil, vamos bajando al plano material. Ocasionalmente la mejor forma para hacerlo es en círculo, porque el círculo es la energía divina de Dios, que representa el amor y la totalidad. Si hablamos de direccionamientos, en contra o a favor del reloj, eso no altera mucho, no hay mucha diferencia. Igual hay otros aspectos energéticos detrás del movimiento, pero sí se recomienda que sea en círculo. Igual nosotros podemos limpiarnos nosotros mismos con el huevo. Muchas veces me preguntan, ¿no puedo limpiarme? Claro que te puedes limpiar. Tú te bañas solo, tú te cepillas solo, tú limpias solo. Claramente puedes también hacerte una limpieza. La diferencia se da en que si otra persona la hace, tiene mayor facilidad para hacer el estudio, para pasarlo por todo el cuerpo, y está en un nivel de vibración que deberá ser más adecuado a una persona que de pronto está inestable, enferma o debilitada. Pero no es necesario depender de otro. Uno mismo se puede pasar su huevito normal. ¿Qué les recomiendo al momento de pasar un huevo? Es, si es presencial hasta uno mismo, no usa ropa. La ropa también se impregna de energías. Entonces, lo ideal sería, si tú tienes protecciones, anillos, talismanes, quitarlo todo para que no vaya a ser un rebote, quitarte la ropa, y más si estuviste en el día en la calle trabajando, porque eso se va impregnando de energía, y te lo pasas. Si fuese un paciente, una tercera persona, su ropita necesaria, si tiene un suéter y más ropa, lo que no se necesita se quita. Muchas veces se recomienda quitar los metales, más que todo el acero, llaves, hebillas, anillos, porque el acero tiene una vibración marciana, Marte, muy agresiva, entonces también puede ser un rebote. No se recomienda tenerlos. Y se hace el tratamiento. Entonces, ¿cómo se pasa? Desde la cabeza, principalmente, hacia los pies. En círculo, un movimiento lento, eso es poco a poco, y tú te vas a visualizar, o a tu paciente, como si estuviera sucio. Imagínate que el huevo es un jabón, la persona está sucia, llena de barro. Se lo vas a pasar por todas las áreas, o tú mismo, del cuerpo, concentrados en la intención. Eso es muy importante. No puedo estar enfocado en muchas cosas, porque el huevo está absorbiendo energías. Entonces, puedes también irradiar de tu energía. Te centras, te enfocas, y lo vas pasando. Las áreas genitales, claramente, se puede hacer a una distancia prudencial. No es necesario el toque a las personas, pero sí se recomienda que se pase completamente. Si lo hacemos a nosotros mismos, hasta la cintura, tú te lo puedes ir pasando poco a poco. Eso tómenlo muy en cuenta, porque si tú haces un movimiento fuerte, agresivo, el huevo tiene chalazas, que son como cordones, y sostienen la yema y la clara. Entonces, el movimiento, la agitación, las rompe. Y si la amarilla golpea la cáscara, se revienta. Entonces, sacas un huevo y te salen unos signos espantosos, y te dicen que te estás muriendo. Así, eso es con cuidadito. Vas pasando en círculo, poco a poco, de arriba hacia abajo, orando, y te trabajas todas las áreas del cuerpo que tú llegues. Si tú deseas, puedes pasarlo a la otra mano, para limpiarte las partes del cuerpo, que tú no llegues, pero sí se recomienda con una sola mano. Te limpias lo que puedas. De igual modo, mi recomendación, tenerlo entre las manos, concentrarse, hacer petición, pedir, ¿qué es lo que tienes? ¿Tienes un problema de salud? ¿Tienes un problema de emocional, mental, económico, energético? Tú dile a Dios, a la divinidad, en lo que tú creas, sosteniendo el huevo, para que él se vaya programando la energía que necesita limpiar. Y ya posteriormente, te lo puedes pasar un poquito, no a tanta profundidad. Sí se recomienda mucho la cabeza, todo lo que es cabeza, el pecho, el abdomen, la planta de los pies, y la planta de las manos. Finalizando en los pies. Lo último era hacer la planta de los pies, porque son los puntos energéticos más importantes. Igual, ya eso queda disponible de cada uno. Entonces, el simple hecho de tú pasarte un huevo, él te limpia. Leerlo, ya es para las personas que quieran profundizar, qué me está pasando, qué síntomas tengo, qué es lo que está aconteciendo en mi vida, se lee, pero no es necesario. El huevo con pasarlo, limpió. Entonces, a las personas que viven en la naturaleza, en el campo, y se les facilite, ustedes lo pueden enterrar directamente. Sería lo mejor. Porque ya la tierra, por los campos magnéticos, absorbe esas radiaciones. Y las transforma. Pero, si viven en la ciudad, que es lo que tiende a suceder, en un vaso de agua, preferiblemente de 12 a 13 centímetros, que sea grande, liso, para poderlo oler bien, se parten el vaso, y que traten que sea un vaso para nada más el huevo. No traten de usar vasos que utilicen para ingerir alimentos. Lo parten, como ustedes sepan partirlo, lo echan, y ahí lo interpretan. Y si no lo quieren interpretar, lo parten, y lo echan directamente al inodoro, o a der taza, como le llamen, le bajan a la palanca, y al final les recomiendo que le echen un chorrito de vinagre. La cáscara se envuelve en papel, si quieren, y la botan directamente a la basura. Y de este modo, hacen su limpieza. Ahora, ¿cuáles son los implementos? Eso varía mucho. Yo en lo particular les recomendaría, uno, contar con los cuatro elementos, aire, tierra, agua, y fuego. Es decir, como el fuego, una velita. El agua, el vaso del agua. La tierra puede tener un cuarzo, aunque yo igual les digo, para ustedes, preparar el huevo, poner la limpieza de huevo, en el agua, que tiene que ser agua mineral, o agua reposada, no la tomen del grifo, y la uso una vez, por los niveles de cloro, y otros minerales. Tienen que estar reposadas. Echa un poquito de sal. Puede ser sal de cocina, Himalaya, Mara, Marina, lo que ustedes quieran. Un poquito nada más. La sal ayuda a contrarrestar, absorber y limpiar energías. Eso es una buena forma también de protección. Y estamos representando el elemento de la tierra. E, incienso que represente el aire. Puede ser una varita normal, o un incienso natural, preferiblemente. Los cuatro elementos presentes a una limpieza, no solamente equilibran las energías, protegen, también absorben y purifican. Incienso la vela. Todo te puede contribuir a que la limpieza sea mucho más fuerte, a que tú estés protegido, y haya una nivelación física, mental, emocional y espiritual en el paciente o en la persona que lleva a cabo la práctica. Eso sí se los recomiendo. Si hablamos de protecciones, eso sí es un tema, no difícil, pero sí hay que prestarle mucha atención. Ya con tú, limpiar a alguien, aunque sea tu mamá, tu hermana, tu prima, tu esposo, tu esposa, hay un intercambio energético. Y tú puedes conocer a la persona, saber que es una persona buena y no sé qué, pero sus campos energéticos no necesariamente tienen que ver con la persona, sino el entorno de la persona. Yo tuve una alumna que se puso a limpiar al esposo y terminó cansada, con dolores de cabeza, con náusea, malestar y de caída varios días, porque hay un intercambio de energías. Y eso se los digo, en todo lo que son prácticas espirituales, en que tú trabajes energéticamente, un paciente, te puedes cargar tus energías también. Entonces, ¿qué recomiendo? Uno, taparse la cabeza. Puede ser con una pañoleta, una tela, porque aquí hay centros energéticos muy delicadísimos. El ombligo también es un punto energético muy delicado. Está el cuandán inferior, que es un chakra secundario, que hay un intercambio energético muy intenso. Entonces, te puedes colocar un cuarzo, te lo tapas, un diente de ajo o una bolita de algodón, que lo humedezcas en alguna esencia, aceite de plantas o alcohol solo y te lo tapas con una cinta adhesiva. Esos dos puntos son súper delicados. De igual modo, para pacientes puedes usar un guante, que eso aísla la energía que tú le proyectas y que el paciente proyecta a ti. Y claramente, elementos de protección personales. Amuletos, talismanes, dijes, ya eso es un aspecto amplio. Hay ciertos que se adecuan bien, pero pienso que tiene que ver mucho con la fe de la persona. En qué crees, qué piensas que es necesario. Siempre protéjanse, hagan sus oraciones, pídanle a Dios resguardo, a sus ángeles, Dios en lo que ustedes crean. Siempre que ustedes vayan a hacer una terapia del huevo, primero es pedirle la ayuda al universo. Amado Dios, Padre y Madre, te pido tu asistencia, mis guías para llevar a cabo esta terapia de limpieza y todo ese protocolo. Haz tus protecciones, utiliza tus elementos y haces tu limpieza del huevo. Si por algún motivo, el terapeuta o la persona que pasa el huevo siente algo negativo, un dolor, un malestar, una náusea, algún cosito, por mínimo que sea, eso significa que absorbió algo. Entonces, te empiezas tu terapia y te limpias tú con un huevo también. O te haces un baño con plantas como ruda, romero, anís, porque eso te va a ayudar a contrarrestar. No se dejen esas energías, porque eso queda alojado en el aura y en el momento de pronto no les pasa nada, se les quita el dolor, qué sé yo, pero con el tiempo es un parásito que se va desarrollando y va a llegar a un punto que le va a afectar muchos estados de su vida. Y me ha pasado muchas veces, la gente piensa que tiene un daño espiritual, que tiene envidias y no, es que está cargada de las energías que ha absorbido al momento que lleva a cabo la terapia. Igual las prendas rojas, negras, moradas, son los mejores colores para protección y transmutación. Entonces también se puede usar ropas de ese color. Y bueno, cualquier elemento que ustedes consideren apropiado para la práctica. Si les recomiendo su vasito de agua para el huevo, su huevo, la velita y un poquito de sal. Pienso que son súper indispensables. Ahora, cuando ustedes vayan a usar un huevo, lo primerito que tienen que hacer, aparte de oración, prender velita y todo lo demás, es limpiarlo. Siempre hay que limpiarlo. Si ustedes tienen un estrato o una tintura madre de plantas, es mejor. Si no tienen agua florida, agua cananga, agua de rosas, si no tienen alcohol isopropílico, alcohol etílico, rombo, capisco, aguardiente, cualquier elemento que tenga alcohol sirve. Inclusive un gel antibacterial como última opción. Siempre, sí o sí, hay que limpiar el huevo. Entonces, si tú tienes algún extracto o algún alcohol lo que haces humedecerlo, limpiarlo completamente, tú veas que todas las áreas del huevo queden humedecidas y eso el alcohol ayuda a esterilizarlo energéticamente, a quitarle esas cargas. Y ya bueno, el intencionamiento, la pasada del huevo y desecharlo o de pronto si lo van a leer la lectura. El huevo no es difícil, solo que hay que tomarse su tiempo y su práctica para profundizar. Ahora, ¿cuándo se puede pasar un huevo? Si se sienten decaídos, cansados, bajoneados, si han sufrido gastos, inesperados, han habido accidentes, situaciones en la casa, pérdida de empleo, pero son cosas que surgen de la nada, te limpias. Distanciamiento de parejas, amistades, peleas constantes, te limpias. Sobresaltos nocturnos, pesadillas, intranquilidad, estarse levantando a las 3 de la madrugada, sentirse como acusado, se limpia con huevo. Si vas a hacer un viaje, vas a iniciar un proyecto, un negocio, un estudio, cualquier punto de partida, es bueno estar limpiecito. Cuando sientas que te quieras despojar de envidia, mal de ojos, habladuría, calumnia, malos comentarios, te limpias. Si ves algún aspecto en tu vida que está trancado, no me fluye el amor, no me llega el dinero, cualquier cosa en tu vida que tú sientas que no está fluyendo en ti, te puedes limpiar con el huevo. De hecho, tú lo puedes intencionar con ese fin. Ponte que me va mal en el amor, no me llega en pareja, emocionalmente estoy sola, soltera, soltero, etc. Limpias tu huevo, se hace la limpieza el día viernes y tú te conectas. Programa el huevo a esa situación. Aquí no importa la envidia, no, aquí simplemente te centras. Yo consagro en nombre de Dios este huevo para que me ayude a limpiar todos los bloqueos que provengan de mí, que provengan del exterior, que provengan de genes, vidas pasadas, que estén interrumpiendo mis relaciones. Cualquier energía que arrastre en el amor, que sea un bloqueo para que esta energía se dé, solamente te enfocas en eso y te limpias, centrado en que estás limpiando el tema de amor y te va a limpiar eso. El huevo tú lo puedes programar a cualquier intención. Una mascota la puedes limpiar con un huevo, un carro, una casa, el huevo se aplica para cualquier elemento que contenga energía. Yo por lo menos cuando viajo que voy a un hotel a un Airbnb o que me mude a una casa y esas casas tienen camas, yo no me acuesto en una cama sin limpiarla, obligatoriamente las limpio porque las camas son un sitio donde se reposa mucha energía y si ha dormido alguien más ahí, eso está cargado. Entonces tú le pasas, quitas la sábana, le pasas el huevo a todo el colchón y lo desechas y si lo lees te vas a enterar de toda la vida, la historia y todo lo que ha sucedido en esa cama. Pero les digo, el huevo se puede aplicar para cualquier tema, inclusive temas de salud. Ay, que tengo un dolor estomacal, me duele mucho el estómago y el estómago y el estómago lo consagras y te lo pasas en el área donde está el dolor. Si es un tema físico, principalmente en el área donde te duele. Unos minuticos, pidiendo, orando, concentrado el intencionamiento para que este absorba ese tipo de energías y te va a ayudar bastante, sean por causas espirituales o sean por causas físicas va a funcionar muy bien. Ahora, vamos a ver algunos signos de obomancia para que tengan un poquito de idea. La obomancia para poder interpretar bien un huevo tenemos que tomar en cuenta que es como un lienzo. Tú tienes que sumar todos los elementos como está la amarilla, como está la clara, como está el agua, qué signos hay en ella y uniendo todos es que te da una interpretación segura. No los puedes analizar por separados porque todos están vinculados en un mismo contexto. Por lo menos ustedes se dan cuenta acá. Esto es uno de los ejemplos más comunes, las agujas o puntas. Cuando ustedes vean filamentos como en este caso, filamentos que son completamente delgados, esto que están acá, que es como una aguja, esas son envidias, son trabas, son energías negativas que no necesariamente provienen de alguien con quien te relacionas, simplemente están ahí y ya. Si por el contrario ustedes ven agujas que tienen por ejemplo esferas en la parte superior como burbujitas, eso sí representan personas. Estos signos en su gran mayoría son negativos. Bueno sería, por lo menos en este caso, vean este que está acá. En el contexto, si yo analizo este huevo, no hay nada negativo en esta área. Entonces, esto puede representar por su ubicación alguien del pasado o un familiar, inclusive puede ser el alma de un fallecido, pero tomando en cuenta estos que están acá por todos los signos que se relacionan son todos negativos. Vamos a hacer como la interpretación para que vean cómo se hace. Yo primero que todo lo separo a la mitad, izquierda a pasado, derecha a futuro. Si vemos acá, en este contexto, aquí vemos que han sucedido tres eventos importantes en la vida del paciente. ¿Y cómo se dan los eventos? Por estas malformaciones que se dan en la amarilla. La amarilla es el cuerpo físico. Malformaciones en la amarilla pueden ser desgastes, infecciones, enfermedades, temas de salud. Si vemos acá el pasado, aquí se ve que todo esto estaba bien. Por lo menos en este lado, la energía estaba tranquila. Comienzan a nacer estas burbujas que son burbujas creadas de la clara. Esas burbujas representan angustias, preocupaciones, ansiedad, problemas que se han dado en la vida de la persona. Y vean que se crean estas primeras burbujas que están acá juntas a este filamento que ya es otro tema que hablaría futuro y aquí se comienza a partir el huevo. Entonces, se nota que comenzaron a darse circunstancias en la vida del paciente y comienza un debilitamiento en su salud. Luego, continuando el tiempo, vean que la acumulación de burbujas es mucho más espesa, están más concentradas. El problema no se ha solucionado. Vemos que la amarilla se deshace mucho más aún. Hay un debilitamiento físico. Y aquí podemos ver una, dos y tres agujas. Tres personas que pueden estar relacionadas al problema. Y si tomamos en cuenta que estas se encuentran mayormente a la derecha, la derecha tiene que ver con el trabajo, las situaciones o los eventos que se llevan fuera de la casa. Entonces, hay una energía ahí. Hay unas personas que están interrumpiendo quiénes son. En cuanto al tamaño y la forma, se puede saber. Por lo menos las más largas tienden a ser hombres y las más pequeñas mujeres. También pueden ser jefes o personas de mayor cargo si se vinculan al plano profesional. Pero viendo el futuro, vean que la amarilla ya está en un grado súper desecha. Vemos que están otra vez las tres personitas interrumpiendo la vida de la persona. Vemos que han tomado más cuerpo, se ven más anchas, más llenas de clara, por lo que han fortalecido esas energías que pueden estar afectando a nuestro paciente. Y, ya vean un segundito acá, y también vemos que hay una acumulación de clara. Hay mucha clara en esa área del huevo. Estas claras, donde está así la clara de caída y no está rodeando la amarilla, es un debilitamiento físico. y áurico. Y eso forma parte del problema. Entonces, es que estamos viendo una situación de desgaste, problemas que iniciaron por un tema, y que esto se ha venido complicando cada vez aún más, generando más dificultad en el paciente. Si por lo menos vemos en estos dos casos, también hay malformaciones en la amarilla. Pero la diferencia es que el grado de acumulación de las capas, la cantidad de agujas, lo ancho de estas, el desmembramiento de la amarilla, las manchas rojas, todos son signos negativos de acumulación de vibración. Esto es un proceso de debilitamiento, de caimiento, enfermedad en el paciente. Y cuando vemos por lo menos el agua blanquecina, es que las energías también están alojadas en el entorno de la persona. Entonces, deberíamos decir que la casa también está cargada de vibraciones densas. Si por lo menos vemos aquí las tonalidades de agua, el agua tiene que mantenerse cristalina. Si escuchas tu agua, así es el color de ella. Si ustedes ven que el agua toma una pigmentación, ya eso es un tipo de energía negativa. Pero la acumulación de color nos indicaría en qué tan pesada es la carga. Por lo menos aquí, en este huevo de la derecha, podemos observar que hay muy, muy, muy concentrada, muy oscura, casi ni se logra ver lo que hay en el huevo. Esto estamos hablando daños espirituales, una sobrecarga de energías negativas. De hecho, las burbujas que están en el borde del vaso, pegadas a la pared del vaso en la parte superior, también son negatividades en el ambiente de la persona. Entonces, aquí vemos tres casos de acumulación. Entre más clarita, el problema no es tan grave. Pero en este color, en estas tonalidades, ya las vibraciones son mucho más densas. Hay una afección ya en el entorno de la persona como tal. Si por lo menos vemos las burbujas, las burbujas son en el 98% malas. Burbujas buenas, nada más hay una sola. Pero todas son malas porque las burbujas son aire. El aire es prana, es energía. Que hay una burbuja es porque ha absorbido algún tipo de energía. Y como el huevo absorbe principalmente las energías negativas, siempre son malas. pero varían en ubicación, forma, tamaño y lo que les rodea. Por lo menos aquí vemos tres diferentes. Las que son blanquecinas, que están pegadas, que generalmente son pequeñas, están suspendidas sobre la amarilla, como les digo, son inquietudes, preocupaciones, angustias, peleas. Una situación que ha bajoneado a la persona, le ha generado alguna intranquilidad, algo que lo ha molestado, lo ha debilitado, y que esa situación no la ha solventado. Ocasionalmente tiene que ver con problemas en la cabeza y algunos ovomantes también consideran que son temas estomacales. Las burbujas, por lo menos, cuando están suspendidas en la parte superior del agua, en la capa, son personas que te envidian. Son energías directas a la persona. Poco uno puede recoger energías en los lugares, en los ambientes, pero aquí ya es como alguien que te está dañando, alguien que te desea algún tipo de odio. Si las burbujas, por ejemplo, son como este tipo, que llegan a tener como dos burbujas o hay burbujas con elementos en su interior, pueden representar energías o daños que ya han pasado mucho tiempo en el paciente. Si las burbujas están ubicadas en la clara, como sucede aquí, que vemos algunas peloticas en la clara, en estos casos son larvas, parásitos que están alojados en el campo energético de la persona. Entonces, en todos los sentidos, está mal. ¿Cómo sabemos entonces cuando la persona está bien? Cuando no sale nada. O sea, si ustedes ven la amarilla completa, sumergida, no puede estar flotando, tiene que estar sumergida, con la capa de clara envolviéndola y el agua cristalina, ahí no hay nada. El huevo está perfecto y la persona está en excelente. Pero entre más cosas ustedes vean, puntas, agujas, burbujas, malformaciones, manchas, son energías que se han ido adhiriendo al paciente y ahí es donde vienen los temas. Igual, por punto cardinal, por direccionamiento, se puede dar mayor claridad si vienen de un hombre o una mujer, del futuro, del pasado, de la familia, del trabajo, afectan emociones, pensamientos, etcétera. Pero eso es un tema que abordó más profundidad en el curso. ¿Cuáles son los peores signos en la homomancia? Principalmente, uno, cuando el huevo está podrio, que usted es de un olor fétido, cuando sale negro, que puede suceder como en cualquiera de estos dos casos, o cuando aparece sangre. Esos signos son indiscutiblemente los más graves, porque aquí ya no es que la envidia, que el mal de ojos, no, aquí son daños energéticos para principalmente quitarle la vida a la persona, generar demencias o destruirla por completo. son bien malos, por lo menos cuando aparece sangre, si la sangre está en la clara, como en la foto, son daños energéticos por magias, vamos a decirle magia negra. Cuando está en la amarilla, son temas de salud súper delicados, un signo de accidente, peligro, situaciones inesperadas. Cuando está negro, es porque ha habido una sobreacumulación de energías negativas, o porque simplemente la persona le están atacando y quieren apartarla del camino. De igual modo, tienen que tomar en cuenta la amarilla, porque la amarilla son ustedes a nivel físico. La amarilla tiene que estar completa, bonita, así redondita como ya es. Si ustedes ven una malformación en la amarilla, puede representar un tema de salud. Si la amarilla está deshecha, puede representar un tema de debilitamiento físico muy grave. Por lo menos en cualquiera de estos casos está completa. La persona cuenta con buena salud, pero energéticamente hay una afección fuerte. Recuerden estos tres aspectos. Amarilla, cuerpo físico. Clara, cuerpo energético. Agua, entornos de la persona. Entonces, en base a lo que ustedes observen en cada uno de ellos, es que pueden hacer una interpretación más profunda. De igual modo, cuando está podrido, o ven que bota piedrilla, tierra, también son daños energéticos agresivos. Muchas veces para daños con cementerios, entierros, alimentos dañados, cosas que se hacen para afectar a la persona. Eso sí, no, si hay que hacer más limpieza, hay que complementar con plantas, con protecciones, porque son bien peligrosos para el paciente como tal. No tienden a aparecer, no son muy comunes en la abumancia, pero si los llegan a ver, tómenlo en cuenta. De igual cuando se calienta, o estás limpiando y se te cae, se te revienta, eso es que la persona está saturada, como que está muy pesada energéticamente, no necesariamente con cosas malas, pero sí es como una saturación de energías, lo que hace que la persona esté como bajoneada, debilitada, pesada, y todo se le comienza a trancar. Y ustedes ven que, por ejemplo, la clara está en un lado y la amarilla está en otro lado, es como quitarte la suerte. La persona tiene estancamientos, va a tener muchas dificultades para lograr las metas que quiere, no está centrada. Si la amarilla está flotando, esos son daños espirituales también, porque la persona ha perdido control sobre su vida y se están generando muchas dificultades o estancamientos en su este. Es que les digo, el huevo no es difícil de leerlo, amerita tomarse el tiempo para ver cada sí. Por lo menos aquí, vean este tipo de malformaciones en la amarilla. Entre más desecho, más destruido esté, más densa es la energía, más peligroso es el problema. Muchas veces se relaciona un tema de salud, pero también puede ser un tema de debilitamiento o de malos hábitos que conlleva futuramente a un tema de enfermedad. Por lo menos en este caso, arriba, que está desecha la amarilla, que el agua está blanquecina, que la clara está desecha, ya estos son daños energéticos que tienen tiempo. Aquí vemos estas manchitas rojas son temas negativos, pero cuando están ubicados en la amarilla pueden ser temas de salud que estén afectando al paciente. Cuando ustedes vean estas malformaciones, está la amarilla completa, pero tiene formas así, medio raras, pegadas, no es como en este caso que está separada, sino está sobre ella, son inflamaciones, irritaciones y un mal estado en algún órgano. Muchas veces la ubicación y la forma de dicha mancha, de dicha forma, ya nos indica cuál es el órgano en específico. Y cuando ustedes vean que ya se crea aparte, una bola o algo así como en este caso, depende también del tamaño y otros signos del huevo, puede representar un proceso de declive en la vida de la persona, lo que puede generar a futuros temas de salud. Entonces, más bien alimentación, el ejercicio, el estilo de vida, todo eso hay que cuidarlo mucho porque se puede dar una situación bien complicada a futuro. De igual modo, sumen. La amarilla está así, pero como está la clara, pero como está el agua, porque todos los elementos están interconectados y eso da una información más clara, pero la amarilla tiene que estar perfecta. Cualquier malformación en la amarilla, un tema de maltrato en el huevo puede ser un tema físico en el paciente y eso hay que cuidarlo mucho. Entonces, el huevo no es difícil, hay que ver todos los signos, por lo menos si ven estos tres casos. El caso de la derecha, esto es una persona que está bien, el agua está transparente, la amarilla está completa y vean cómo la clara envuelve la yema. Eso es lo natural, que esto suceda. Lo único que está mal es que la amarilla está a la derecha, debería estar en el medio, porque dependiendo de dónde se ubica, también eso significa algo y no debería estar a la derecha. Puede ser un poco de ansiedad, de angustia, de como que la persona todo el tiempo está de más acelerada pensando, pero del resto todo está bonito. En este caso, se ve una malformación en la amarilla, vean que tiene a la izquierda como una forma de órgano también, pero vean toda la clara que se basa arriba, se pierde el contacto directamente con la persona, esto es una persona que está vulnerable a todas las energías, vean la cantidad de burbujitas que hay sobre la clara, lo que representa también larvas, parásitos adheridas al campo energético de la persona, vean la espesura que tiene la clara, eso representa que los caminos o la energía de la persona está estancada, vean la cantidad de burbujas suspendidas sobre el agua, las personas que envidian, entonces aquí vemos una sobrecarga, una saturación de energías negativas o parte de personas y el poco cuidado del paciente lo que le está llevando a este estado y aquí, que esto también es un caso bien delicado, cuando las puntas o agujas se hacen de la yema, esto acontece pocas veces, pero cuando se da puede representar que el daño viene de tus círculos cercanos, puede ser un familiar, puede ser una amistad cercana, puede ser un vecino y que lo que hay es que evaluar los hábitos, con qué personas me reúno, son buenas, son malas, son tóxicas, porque el daño viene directamente de ahí, entonces hay que más bien cuidarse de las personas que nos rodean porque la energía ya está en tu espacio, en tu hogar y en ese caso que está completamente deshecha y que no hay rastros de clara por ningún lado a la que la energía está totalmente acumulada en el ambiente y en la persona y eso puede representar un declive tanto físico como económico y emocional en la vida de la persona, entonces hay que cuidarse mucho más, la idea es ver esto, 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 esto y ahí se hace una interpretación completa, pero siempre van a encontrar entre más cosas hayan, malformaciones, puntas a agujas y más acumulado esté el tema, más densa, más cargada, más contaminada está la persona, entre menos, menos, menos haya, mejor está la persona, igual siempre la clara y la yema hay que darle mucha visión para poder hacer una interpretación más clara de los signos que le rodean a la persona, entonces vamos ahora a responder sus dudas, sus preguntas y no que hay mucho que han preguntado por acá, déjenme ver, igual si tienen alguna duda pueden escribirme, yo voy a tomarme un tiempito para responderles cualquier cosita que haya por ahí, a los niños también es máximo tres días seguidos, a los niños debería ser un día, los niños no tienden a recoger energías, al menos que haya un daño energético en el niño, se le puede pasar hasta dos días, pero no se le debe pasar muchas veces porque los niños son muy sensibles energéticamente, solo si es necesario se limpian con huevo, yo recomendaría mejor inclusive un tomate, al momento de la ducha un tomate, se hace una crucecita al tomate y al bañarse se le restriega el tomate, es mucho más suave, no se puede leer pero absorbe también muy bien las energías, de hecho una mopita de algodón, una bolita de algodón la mojas con alcohol y lo vas limpiando, rezando con el algodón y luego solo lo pones en un recipiente y le prendes fuego el algodón y lo limpias, a los niños solo si fuese necesario y con esto me refiero de nacimiento a siete años que es el periodo de desarrollo energético más fundamental, buenas noches, algunos comienzan por el pie izquierdo y ahí suben y bajan al pie derecho, yo no lo hago así, como les digo y eso ténganlo en cuenta, la obomancia es un arte que no tiene una biblia, no hay como que esto se hace así porque es algo muy autóctono y por eso hay mucha gente que dice ay no, no creo en eso, ay no, yo no lo veo así, yo pienso que eso también tiene una postura muy cerrada, hay que abrirse, cuando nosotros estudiamos al ser humano tiene tres reinos, que eso lo podemos ver en el Alcismundi, en el Hidrasil, en la Chacana, siempre se habla de tres reinos y los reinos son el reino del inframundo, el reino medio y el reino superior y en el cuerpo están reflejados por las áreas del cuerpo, entonces comenzar del reino bajo, subir al reino superior y bajar al reino bajo es pasar energías densas a sutiles de sutiles a densas, recuerda que todo va hacia abajo, tú orinas, baja, te fecas, baja, te bañas, todo cae de la cabeza a los pies, el cuerpo segrega todo hacia la planta de los pies, los chakras, sahasarara, estrella, un centro energético elevado, la rueda de mil rayos, muladara, el sostén de las raíces, el dado más denso del cuerpo, entonces estás pasando por el lado denso y estás metiendo la energía al reino sutil y después la estás bajando otra vez al denso, yo en lo particular no lo haría así, pero les repito, la womanza no tiene una metodología única, hay mucha gente que lo trabaja de muchas formas y eso se respeta, si les funciona y les gusta y quieren trabajarlo así, perfecto, pero hay que tomar mucha conciencia en esos aspectos energéticos, ¿te puedes poner un guante? Sí, entonces se pueden poner un guante, el guante, el plástico aísla la energía y si es de látex, mejor, se pueden poner un guante de látex y limpian el paciente, es una forma moderna y sencilla de no cargarse, pero eso no significa que no te vayas a cargar, ayuda, recuerden que cuando tú te acercas a un paciente no es el cuerpo físico lo que estás tocando, son todos los campos energéticos y el aura, al tú acércate a una persona a una distancia de un metro ya estás dentro de su campo energético y ya con el acto de querer limpiarlo la energía te puede también penetrar a otras áreas del cuerpo, pero el guante indiscutiblemente como usamos la mano favorece bastante la limpieza. Me mandaron a hacer una limpia de 7 días porque me han dicho que tengo mucha envidia y negatividad alrededor de mí y mi negocio. Yo ya les digo no me parece que sea uno, necesario y dos, correcto, hacerlo tantas veces seguidas porque el huevo absorbe energías y si hay una energía que el huevo no la puede alojar va a absorber otro tipo de energías y es como que imagínate que te operan te operan hoy te operan mañana te operan pasado te operan pasado ¿qué va a pasar con el cuerpo físico? se debilita no se regenera yo no recomiendo jamás 7 días es una grosería por el contrario se tienen que usar herramientas complementarias al huevo para hacer una limpieza mucho más eficaz por eso yo en el curso en la formación que voy a dar que eso es un taller de un solo día yo les enseño tienes esto en el huevo límpiate con estas plantas tienes esto usa tal cosa porque la idea es complementar huevo, huevo, huevo huevo más bien con problemas económicos tanto huevo te va a bloquear más la parte económica entonces no te lo recomendaría en dado caso puedes hacer un día sí un día no un día sí un día no y por lo menos máximo 5 veces y no lo usaría tampoco pero bueno cada quien tiene su forma de hacer su limpieza eso se respeta pero si eso es un poquito delicado me mandan a quemar los 7 huevos si es una forma también de limpieza al finalizar porque quemándolos destruyes la negatividad pero lo mejor sería enterrarlos la forma más poderosa de limpieza es enterrar el huevo en la tierra un lugar baldío seco alejado de la casa porque la tierra por los campos magnéticos absorbe mejor las energías pero también se pueden quemar ¿nos podemos limpiar nosotros mismos con el huevo? sí y se los digo un millón de veces ustedes mismos se pueden limpiar y hay muchas personas que están en oposición a esto pero sí se puede no es lo mismo porque otra persona tiene más facilidad para limpiarte y si es alguien preparado mejor pero igual si tú te sientes cargada pesada un malestar tú te limpias tú mismo lo que les recomiendo es no utilizar ropa al momento de la limpieza para que el huevo absorba mucho mejor las energías puedes limpiar con huevo a un local que quieras arrendar sí se puede limpiar el huevo absorbe cualquier energía yo te recomendaría en el local colocar cuatro huevos que los limpias con alcohol los rezas y en las cuatro esquinas del local los pones en el piso pegadito a la esquina y lo dejas por lo menos siete días máximo ellos van a ir absorbiendo la energía y ya después los desechas ¿cómo aprendo a leer el huevo? bueno ahí les enseño el quito yo igual en mi canal en youtube ahí lo tienen pueden buscarme también he subido videos de Obomancia donde pueden aprender a leerlo un poco más pero a los interesados creo que el próximo jueves a la misma hora voy a hacer el taller dura tres horas y ahí les voy a explicar un poquito más profundidad de todo lo que les he dicho limpieza forma protección tipos de huevo tratamiento y la mitad del otro curso es interpretación donde les explico cada tema cada signo y cómo tratarlo con plantas y otras herramientas de limpieza para que no se saturen del huevo eso va a iniciar el próximo jueves y le pueden escribir al centro Quillari para que les dé más información de esto buenas noches pero si eso sale en el huevo ¿qué le pasó a una bebé de un año absorbió un tema energético o arrastró un tema de otra vida? hay que limpiarlas recomiendo el tomillo el orégano el laurel que es un bañito de agua tibia si al momento que hacemos una limpieza el huevo se cae se rompe es porque hay una saturación imagínate como una pila que aguanta 10 vatios y tú le metes 200 no aguanta y estalla es lo mismo el huevo tiene un límite va absorbiendo y va absorbiendo y va absorbiendo y va absorbiendo de hecho cuando se calienta es porque ha retenido mucha vibración y si ya el huevo no aguanta se revienta o inclusive se nos cae no sin querer sino que de pronto como que salta y el huevo se estalla porque no aguanto más hay que pasar el otro huevo al paciente buenas noches luego que hacemos con el huevo en el agua lo botamos en el inodoro o en el alcohol ustedes agarran su huevo en un poquito de agua sal se lo pasan lo echan en el vaso lo interpretan si es que lo van a interpretar si no lo van a leer no lo echan en el vaso directamente lo botan al inodoro le bajan la palanca y le echan un chorro de vinagre luego y si ustedes están leyéndolo lo interpretaron lo que van a hacer es colocarle un poquito de agua florida lo leíste ya échale un chorrito de agua florida y déjalo unos minuticos dos o tres minutos máximo para que el agua florida también ayude a limpiar y ya luego lo desechan al inodoro y le echan su agüita ¿cuántos días? tres días máximo porque todo el tiempo constantemente no es bueno como les digo el huevo en exceso hace daño como todo yo les recomendaría tres y si es necesario o sea le paso con un paciente está muy mal muy feo el día siguiente le paso uno quedó muy horrible al día siguiente no está muy feo de pronto dos días de descanso para que la energía se regule y lo complemento con plantas las manchas blancas en la yema pueden representar temas de salud inflamaciones malestar no es una enfermedad como tal es más bien como un desequilibrio que se está dando en el cuerpo que hay que cuidar más que todo el tema de la alimentación también hay personas que dicen que son envidias pero que ya hay otros muchos signos que hablan de envidia el mejor huevo para una limpieza es el huevo de granja feliz o los huevos orgánicos esos que venden en el mercado que son bien caros porque las gallinitas son cuidadas con amor ya que va a tener un ciclo natural esos son los mejores huevos a nivel básico igual los días se van a comprar nada más los necesarios necesitan un cartón completo pero son los mejores lo que no se recomienda son huevos refrigerados esos si no son muy buenos son porque retienen muchas energías como tal me enseñaron de la cabeza al final los pies estoy de acuerdo es mejor de arriba hacia abajo para poder despojar del plano superior al plano inferior de donde se empieza a pasar preferiblemente de la cabeza a los pies del plano sutil al plano inferior de arriba a abajo se va pasando por todo el cuerpo la última parte de la planta de los pies preferiblemente aunque como veis por ahí ya creo que hay personas que lo hacen de abajo a arriba a abajo a mí no me sonaron así pero igual eso se respeta ¿cuál es el precio? no estoy seguro porque eso lo maneja el centro creo que son 30 o 35 dólares máximo pero igual les pueden escribir al centro y ellos les dan toda esa información el temario y todo el tema que va a tener creo que son 30 dólares igual ellos les dicen espérate algo tienes que ver algo que ver porque siempre dicen que se está en el refri y que déjalo reposar no deberían nunca entrar al refri si viven en países como Canadá u otros países que ya desde que tú compras el huevo lo tienen refrigerado no se hace nada pero un huevo para limpieza energética no se debe pasar o meter en el congelador ni en el refri ni nada que está que ver con la nevera ustedes saben las cargas energéticas de una nevera es muy densa y el huevo de por si tiene una naturaleza absorbente entonces va a recoger mucha información de la nevera hagan la prueba agarren dos huevos dejen un huevo al lugar limpio natural bonito y dejen un huevo en la nevera 15-7 días y después partan los dos y van a ver la diferencia entonces no se recomienda refrigerar el huevo ni para comer se debería meter en la nevera que se le pone el huevo antes de echar el huevo agua y sal colocan agua agua reposada puede ser del grifo pero reposada o agua mineral preferiblemente llenan el vaso dejan unos dos dedos de distancia de agua nunca lo llenen al tope para que no se vaya a desbordar dos dedos de distancia agua reposadita y después le echan un poquito de sal una pizquita de sal eso no es ni una cuchara no una pizca de sal la unión de los elementos femeninos de la tierra y el agua hace que sea mucho más poderosa la limpieza entonces eso te ayuda a absorber la energía negativa a limpiar el paciente y a protegerte para que no vaya a haber ningún tipo ahí energético hay gente que después que hace la limpieza y lo lee le echa una cucharada de sal para terminar de limpiar pero ya eso es opcional se pasa arriba hacia abajo en forma de cruz y que se reza en forma de cruz varía hay gente que lo hace así pero debería ser en círculo el círculo de energía de Dios pero eso es indiferente como lo quieras pasar que se reza en internet hay muchas oraciones yo no soy partidario de que haya una oración que tenga más poder que otra yo pienso que ustedes tienen que intencionar ¿en quién crees? ay yo creo en las hadas ok haz una oración pidiéndole a las hadas que te ayuden ¿a qué problema? mi problema es el dinero me va mal económicamente entonces tú pides en el nombre de todas las hadas del universo mis hadas protectoras yo solicito que por medio de este huevo sea un canal para absorber todas las energías negativas que están interrumpiendo mi economía mi prosperidad mi evolución y tú vas programando con tu intención qué es lo que necesitas hacer eso de leer una oración no me parece que tenga más poder al menos que sea un padre nuestro un ave maría un credo una magnífica un salmo que ya son oraciones que están en el inconsciente colectivo de pronto pero no es que sea necesario una oración específica excelente profesor la conferencia me firmé en el curso allá te espero entonces sí el curso es bastante sencillo bien bonito van a aprender todo lo que les expliqué a profundidad les voy a enseñar técnicas de protección formas de resguardo talismanes amuletos y cosas que pueden emplear para eso les voy a hablar el porqué del huevo cuál es la forma de uso cuántos huevos se pasan cuántos huevos fue pasado en la terapia toda esa parte el protocolo el paso a paso los elementos que se utilizan cómo se prepara una tintura madre etc todo eso se lo explico en la primera parte de la formación y en la segunda parte es pura adivinación entonces yo les voy a ir diciendo esto significa esto esto significa esto esto significa esto y en cada caso les digo con esto te bañas con esto con esto te limpias con esto con esto con esto igual el centro les pasa las clases y les paso el pdf donde van a tener toda la información que vamos a estar tratando en el curso son como 60 de la página ustedes lo van a tener entonces si no tienen alguna duda si todo quedó claro igual como les digo por acá me pueden encontrar cualquiera de estas redes sociales de hecho en mi perfil de instagram ispizokerio es donde yo tiendo a a hablar de mis cursos hacer en vivos ahí comparto mucha información de los cursos que doy y en el perfil de youtube el magushkerio ahí pueden encontrar más de 100 videos de velas de huevos protección energética cotodefensa psíquica plantas hay de todos estos temas por si les interesa profundizar un poquito más pueden acercarse por estos medios entonces si todo quedó claro espero que hayan aprendido un poquito más que les haya gustado que haya sido una herramienta útil para su crecimiento espiritual y bueno espero verlos en la formación si pueden y si no que les sirva mucho el huevo límpiense siempre todos los meses háganse una limpieza con huevo sí o sí porque tenemos que tener una higiene espiritual para no saturar no energías negativas te quitas tu ropa lo lavas con alcohol y te lo pasas de arriba abajo y lo desechas en el inodoro y santo remedio eso te va a ayudar a mantener tu energía estable entonces bendiciones feliz noche para todos hasta luego y lo desechas en el inodoro